... Tiene la palabra el diputado Javier Campos. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que me gustaría que esta es la primera vez que hablo en este Parlamento, sea de una propuesta superadora que trate de ayudar a superar las divisiones en este país que solo atentan contra los más débiles. Me pregunto, ¿de qué estamos hablando hoy acá? ¿Estamos hablando del costo de la energía? ¿O estamos hablando de impuestos otra vez? Porque la verdad que me puse a investigar, señor Presidente, y me encontré que en las benditas facturas de servicios de energía eléctrica contienen impuestos que van del 35 al 100, a veces hasta el 110% del gasto sobre el consumo. Le repito, señor Presidente, tengo acá facturas, por ejemplo esta que tengo acá, hay una persona que consume 300 kilowatts, que es el consumo promedio, consume 827 pesos y paga 836 de impuestos para un total de 1.664, o sea, paga más de impuestos que de costo de consumo. ¿Cómo puedo hacer esto? Me pregunté. Si yo en este Congreso lo único que hago es escuchar a destacados economistas hablar de que solo quieren apoyar el trabajo argentino, defender la producción nacional y las pymes. Entonces seguí indagando, y sabe qué, me encontré con 22 provincias y más de 2.000 municipios que han coaptado estas facturas, las han coaptado como un coto de casa, sobre todo la energía eléctrica, para incluir un montón de cargos. Y me pregunté, ¿por qué hacen esto? Porque es contrasentido. ¿Cómo vamos a cargar a la energía eléctrica, a la energía de impuestos? Y sabe con lo que me encontré, la única respuesta, porque es más cómodo, la cobrabilidad es mucho mejor, y es más simple y es más cómodo hacerlo así. Esa es la verdad, señor Presidente. Acá tengo facturas de luz que incluyen cosas como uso del espacio aéreo, contribución a los bomberos, servicio de ambulancias, servicio de ambulancias aéreas, servicio de cepelios, construcción de nichos. Me pregunto, ¿qué tiene que ver el consumo eléctrico con estos servicios? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? Si yo consumo más luz, pago más cepelio, vienen más ambulancias a la casa del consumidor. O como por ejemplo, en el caso de un productor que me topé, que desde el 2015 tuvo la dicha de duplicar su producción, y por ende usa el doble de energía y por ende paga el doble de tarifa, entonces en ese caso que le dan doble cepelio, lo entierran varias veces, ¿cómo hacen con eso? Esto, señor Presidente, rosa lo surrealista, lo considero injusto, claramente regresivo y creo que hasta inconstitucional. ¿Cómo puede ser que una familia o productor que no tiene el dinero para pagar los impuestos, pero sí para pagar el costo de la energía, de la distribución y del transporte de la energía, le cortan el servicio porque no le alcanza para pagar una tasa o un impuesto? No me parece justo para nada. Mi intención es hoy hablar de energía y no de impuestos, pero tengo una propuesta concreta, que es la de sacar todos estos impuestos de los impuestos provinciales y municipales de las facturas. Quiero dejar muy claro que no propongo desfinanciar a nadie, pues solo pido que lo desacoplen del consumo, que lo cobren, pero que lo cobren desacoplado del consumo. Es lo más lógico y lo justo, señor Presidente. Pero hablemos un momento de energía. Yo no sé si muchos en esta casa conocen la definición de energía. El diccionario dice, energía es la capacidad que tiene la materia de crear trabajo. Les repito, es la capacidad que tiene la materia de crear trabajo. Pues bien, señores, nosotros le estamos poniendo impuestos a la energía, que es ponerle impuestos al trabajo de los argentinos. En el esquema actual será muy cómodo para los que recaudan, es muy cómodo recaudar así, pero es terriblemente incómodo para la Nación. ¿Por qué es incómodo? Porque influye en la inflación, porque cada unidad adicional de producto que cualquier productor produce, no se beneficia en nada, sigue pagando linealmente los impuestos, entonces no hay beneficio marginal en hacer una unidad adicional. Entonces la inflación nunca va a bajar así, porque la inflación baja cuando los costos bajan. Es muy incómodo para nosotros los contribuyentes, porque posibilita que nos corten un servicio por, como le dije, no tener el dinero para pagar un impuesto. Hemos incómodo también porque afecta a la competitividad externa. No hay ningún país del mundo que incluya impuestos en las facturas de energía, por lo tanto, somos menos competitivos. Es, por lo tanto, incómodo porque atenta contra la inversión y el trabajo de los argentinos. Lo peor del caso es que se va a convertir muy incómodo para las provincias y los municipios. ¿Por qué? Porque haciendo lo que están haciendo, están dejando en mano las producciones, la atractividad de Buenos Aires y de Capital Federal y el conurbano, que no tienen estos impuestos, es muy grande. Entonces las producciones tienden a mudarse hacia el conurbano y ellos van a perder esas fuentes de consumo. Como ve, señor Presidente, considero que el esquema es insostenible por todas estas razones y que se sostenía porque la energía tenía un costo irrisorio, pero ya no lo tiene más. Para terminar, está claro que el Gobierno Nacional debe disminuir el déficit fiscal, pero esto no puede generar ingresos extraordinarios en las jurisdicciones que sin razón alguna prestan exactamente los mismos servicios y se van a ver beneficiados con aumentos en el cobro de impuestos. Para terminar, señor Presidente, si la energía es la capacidad de generar trabajo, si la energía es la capacidad de generar trabajo, por favor no agredamos con más impuestos al trabajo de los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.